El objetivo de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia es mejorar los resultados de estos bebitos que nacen antes de tiempo, mejorar la sobrevida y la calidad de vida que van a tener a largo plazo. En Uruguay y en el mundo la prematurez es una patología en aumento, por situaciones que muchas veces escapan a la voluntad o a los controles. ¿Cuáles son los programas de la Fundación? Ya sea con controles durante el embarazo, que son fundamentales para poder llegar de la mejor manera al parto, como el control del recién nacido. Después el banco de leche. También la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia apoya las unidades neonatológicas con equipamiento. La Fundación funciona exclusivamente a través de las donaciones, tanto de personas como de empresas. Para realizar una donación pueden enviando un mensaje con la palabra mamá al 62627 o si no poniéndose en contacto directamente a través de la página web de la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia.